Con esta información vamos a estar aquí Sistema tarifaria sobre todo Con bombero voluntario, con fábrico militar, con petroquímica, Tano La lluvia de citrona argentina y todos pudimos traer un poco de lo que Después de un pleno de pavos anunciamos que va a ser un año de 20 Dime un alerta acompañando a nuestra gente en los diversos años que podemos ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Local Noticias Aquí estamos como todos los días durante una hora para hacerles compañía Informándolos acerca de los hechos más importantes que van ocurriendo en la ciudad de Río Tercero Y también a La Redonda Una jornada muy fría la de este día jueves En que han sucedido diferentes cosas también en el ámbito nacional, internacional Y por supuesto nosotros nos vamos a estar abocando a lo local Que es nuestro menester Poder informarlos acerca de algunos hechos más importantes Y también difundiendo otros que se van a estar llevando a cabo los próximos días En esta jornada ya del 14 de junio del año 2018 Con un frío realmente que hay que tener mucho coraje para salir a la calle Esta mañana charlábamos con parte del equipo y decíamos realmente Cómo se vive, cómo se transcurre estos tiempos de tanto frío Con la falta de comodidades en algunos lugares Con las carencias, con el que está padeciendo realmente frío y hambre Así que decíamos, nos quejamos de lleno y sí Nos hemos acostumbrado a quejarnos del frío que hace Temperaturas, vamos con esta información Abriendo la jornada informativa en este día jueves Soleado pero frío Ojo a no engañarse Las imágenes son bellísimas Las postales que podemos obtener también A cuidarse, a no confiarse Porque el solcito se siente Pero muy tenue Porque le gana la fría temperatura que estamos viviendo por estos días Dos grados bajo cero en la jornada del día de hoy Y una máxima que se espera que alcanzarían los 10 grados Y la humedad relativa del ambiente corresponde al 50% Jornada de este jueves 14 de junio ya Distintos acontecimientos importantes que han pasado Nosotros recibimos la música en este sentido Para acariciar, para sanar, para incentivar, para poder conducir los sentimientos Los sentires, lo que nos genere todo lo que está sucediendo A través del país, a través de lo internacional también O de lo local En esta bellísima canción que se llama Ilusiones Interpretada por a quien le pertenece este tema Julieta Venegas En este caso junto a una compañera En el canto, en la vida, en la música Que se van encontrando Y ella es Marisa Monte Que es brasilera Así que vamos a estar compartiendo la información En esta jornada con distintas efemérides El día mundial del donante de sangre Que vamos a estar hablando al respecto también También se cumplen 36 años Del cese de hostilidades en Malvinas Se ponía fin a la guerra Así que tener a estos veteranos y a sus familiares De los caídos en Malvinas en nuestro corazón Más presentes que nunca El proyecto de ley para la legalización del aborto Que ha tenido su media sanción en la legislatura Y también el comienzo del mundial Todo mezclado Nos está pasando todo esto En esta jornada del día 14 Y nosotros vamos a abrir la información Como todos los días Con la lectura de los principales titulares El simulacro en el IPEN número 394 Juana Manso que se llevó a cabo En la mañana del día de hoy Pero también lo van a estar realizando En cada uno de los turnos Con la presencia y la supervisión De defensa civil del municipio La charla por el día del periodista Organizada por la cooperativa De obras y servicios públicos En nuestra ciudad Con una importante concurrencia Los periodistas se han concentrado Para disfrutar de una charla Y una cena que ofrecía la cooperativa En homenaje por supuesto Del 7 de junio Que fue el día del periodista La sesión en el Consejo Deliberante En la jornada de hoy Abordando diferentes temas Con muchas notas que han ingresado Y los pertinentes proyectos Que también han tenido despacho en comisión Los ganadores del concurso de ideas En la mañana de hoy Se realizó la apertura de sobres Así que hemos conocido Con respecto a las remodelaciones Que se proponen A través de este concurso nacional De ideas Para remodelar El balneario municipal Y la plaza San Martín Libro centenario Para la biblioteca Vamos a estar compartiendo Esta hermosa información Porque desde ese mismo corazón De la biblioteca Emanan estas posibilidades Que vamos a estar compartiendo Disfrutando Conociendo Y por qué no Adhiriendo en este sentido En el bloque de cultura De la jornada de hoy Muy bien Comenzamos entonces Con el desarrollo De la información En este sentido Simulacros Que se llevan a cabo En distintas instituciones De la ciudad de Río Tercero Al comenzar el año Desde Defensa Civil Se le va indicando A las instituciones Cómo realizar Y que tienen pendiente Durante las fechas organizadas Llevar a cabo Los simulacros De protección bajo cubierta También Particularmente En el IPEM Número 394 Juana Manso También se dicta Una carrera Que está muy vinculada A la seguridad Y por lo tanto La capacitación Por parte de ellos Ha sido el plus Que ha hecho posible La realización también De este simulacro En la jornada Del día de hoy Sí, es un simulacro De protección bajo cubierta PVC Como está denominado La institución Responde A las directivas De Defensa Civil Bomberos Y la Escuela Superior De Comercio Con su carrera De seguridad industrial Y para poder Llevar a cabo esto Tuvimos capacitaciones Como no solamente Los alumnos Han sido capacitados Todos los alumnos De la escuela En distintos momentos Y el personal docente También en tres momentos Diferentes Por lo tanto Creemos que No vamos a tener Ningún problema En llevarla adelante Además que No es la primera vez Que nosotros vamos A realizar esta actividad Hace muchos años Que la escuela Tiene una comisión De seguridad Y en donde Hemos venido trabajando Inclusive con Los carteles De señalización Con los carteles De los roles De emergencia Ya sea Evacuación O PBC Así que bueno Esperemos que Los padres Están todos comunicados Les hemos mandado La información A cada alumno En su cuaderno De comunicación Por lo tanto Creo que Todos estamos En este momento Capacitados Como para saber Lo que tenemos Cómo tenemos que actuar Ante Ante una situación De riesgo En la ciudad O en la misma escuela Muy bien En este sentido También tomar conciencia De la cercanía Que la institución Tiene para Con el sector Favoril De nuestra ciudad Si por supuesto Vivimos en un polo Químico Como siempre Le digo a los chicos No hay que tener miedo Pero si hay que estar Seguro De cómo actuar Ante cualquier eventualidad Que se genere En la ciudad Si es muy importante Esto que los chicos Lo practiquen Que los directivos También lo pongan En práctica El plan Y bueno Nosotros venimos A supervisar A ver cómo lo realizan A ver si hay algún detalle Para mejorar Y bueno Nos parece muy bueno La iniciativa De la escuela En seguir haciendo Las prácticas En este sentido Van recibiendo capacitación Los alumnos Están al tanto Se van educando Que no los toma Por sorpresa Decir que van a realizar Un simulacro Sí, por supuesto Esto es Todos los años Hay que hacer La misma capacitación En los mismos simulacros Para que se tome Una costumbre Y bueno El día que llegue a pasar algo Por lo menos Ya saben Ya lo tienen practicado Varias veces Lo que es la escuela Bueno En este tema Es un orgullo El tema de capacitación Como lo realizan Todos los años Y bueno También lo van a hacer A la tarde Y a la noche En la misma escuela Así que Está muy bueno Ha cambiado la conciencia De los ríos Tercerenses Para con la resistencia Que se tuvo Durante tantos años A poder asumir Las circunstancias Las situaciones Al tratarse De este tipo De características En la ciudad Y ha cambiado Y hay una predisposición Permanente Para con este tipo De actividades Sí, siempre va cambiando Y siempre hay resistencia En este tema ¿No? Porque bueno Es algo que No estamos acostumbrados A que haya este tipo De suceso normalmente Pero bueno La mayoría entiende Que es una práctica Que se debe hacer Que se debe estar preparado Y que se debe estar Concientizado Así que es muy importante Este simulacro Para que ellos También evalúen Si hay algún error Si hay algo Que modificar en el plan Y después reverlo Pero bueno Esto se debe hacer Año a año Porque también Los alumnos Se van cambiando También año a año Y se van renovando ¿En las otras instituciones Está establecido también Que tienen una fecha clave Donde se realizan Los simulacros? Todas las instituciones Nosotros a principios de año Ya le hemos enviado La nota Para que Avisarles Que deben hacer El simulacro Tanto de protección Bajo cubierto Como el de evacuación También por supuesto Las evaluaciones Pertinentes En cada una De las instituciones Para sacar cuenta De cuáles fueron Los resultados En cada una De las circunstancias Para mejorar Y para por supuesto Estar en condiciones Si eventualmente Ocurre algo En la ciudad Continuamos con la información En la jornada de ayer Se llevó a cabo En el auditorio De la cooperativa De nuestra ciudad Este agasajo Que estaba previsto Organizado por la cooperativa Para con los periodistas De nuestra ciudad En distintos medios De trabajo Ya sea en radio En la gráfica En la prensa gráfica También en televisión Y ha habido Una muy buena aceptación Concurrencia Frente a esta propuesta ¿No? La de participar A la escucha De lo que significa En el día Del periodista Este sincero Agradecimiento A cada uno En su rol En su labor En cómo vamos Construyendo La información En la ciudad En los distintos medios Y para ello Fue organizado Y fue pensado Un ameno ciclo En donde pudimos Compartir las experiencias Por parte de Cuatro periodistas De nuestra ciudad Que han tenido El paso Por la prensa gráfica En un medio Luego a otro Estamos hablando De la persona De Fernando Colauti Por ejemplo Que ahora puntualmente Lo estamos identificando Con la voz del interior Pero ha relatado Desde los años Del comienzo Cómo le ha tocado En la experiencia Pasar de un medio A otro Desde la tipografía Cómo se llevaba a cabo En los primeros años Las incursiones Que ha tenido La tecnología En este último tiempo Y también La misma experiencia Se ha repetido En lo que ha podido Manifestar Baltasar Vargas Periodista Dueño Y director De diario Río Tercero También En la persona De Alejandro Ticera A través del diario Tribuna Y lo más reciente Conocido en nuestra ciudad La aparición De El Ciudadano Que acaba de cumplir Un año Con Marcelo Trento Luego por supuesto Un asado de agasajo A cada uno De los periodistas Presente Hoy las audiencias Están básicamente En redes sociales La gente está ahí Nos guste Nos puede gustar más Nos puede gustar menos Podemos ser críticos Podemos hacer un montón De críticas A las redes sociales Podemos ver un montón De ventajas de ellas Pero lo cierto Es que la mayoría De la gente Está consumiendo Información Comunicación A través De ese medio Hoy En el Digamos En el marco De este Futuro digital Del dominio De las redes Etcétera Ha pasado a ser Digamos Como ventaja Y desventaja Hoy los diarios Tenemos En el caso nuestro En la hora interior Pero en cualquier Diario De cierto tamaño Lo tienen Acá y en el mundo Un acceso Que si lo pudieran ver Cada uno Les impresionaría Pero un acceso Muy detallado Del consumo Que los lectores Hacen De lo que producen Hoy podemos Saber al instante Ya Al minuto Digamos En tiempo real Cada noticia Cuántas personas La están leyendo Cómo La están leyendo Cuántos Segundos O minutos Le dedican A cierta noticia Y a esta noticia Cuántos minutos A esta otra Cuánto Cuánto tiempo De lectura Les lleva Cuántas personas Que entran A ver una nota En internet Entran después A otra En el mismo medio O cuántas Se pasan A otro medio Desde ese medio Cuántas entran Por redes sociales Cuántas entran Por google Cuántas entran Directamente Por el sitio web Cómo se lee La nota Cómo se leen Las fotos Es Digamos Lo que los medios Hoy conocen De sus audiencias Era algo impensable Hasta décadas atrás Creo que hay un gran problema Que están afrontando Los grandes medios Esto se empezó a ver Primero en Estados Unidos Y ahora se está viendo acá Lo están sufriendo Los medios grandes Las corporaciones Grandes Los diarios Que tenían Circulación nacional En los países De Europa De Estados Unidos Han empezado A convertirse En medios Más locales Y estimo Que lo mismo Está pasando Con Clarín La Nación Y por decirlo aquí En La Voz del Interior Son medios Que se van concentrando Porque trasladar Un papel físico Realmente implica Una logística Y un costo Que es difícil De sostener Económicamente ¿Qué pasa En ese escenario? Surgen estos medios Locales Surge Diario Río Tercero Tribuna Que tiene 40 años Casi en la ciudad Y surgió El diario De Marcelo Trento Esto implica Que hay Una posibilidad Un escenario Abierto Para lo que son Las comunicaciones Locales O para lo que es La prensa gráfica Local Tribuna Y puso en línea Su primera página web En julio Del 2001 Conocido Que tampoco Hace mucho tiempo Y me acuerdo En aquel entonces Que el objetivo De esa página web Era Promocionar el papel O sea Ni siquiera Ni siquiera Tenía una identidad Propia Sino que Colocábamos Allí Los títulos Y las fotografías Y algún avance De la información Y de las noticias Que íbamos generando Durante la semana Para el semanario Como modo de promoción Digamos Del formato de papel Eso se mantuvo Por algunos años Hasta que Bueno Aproximadamente Unos 7 o 10 años atrás Ya Empezó a cambiar El panorama ¿No? La web Y el contenido digital Tomó otro cariz Con Otro contenido Nos obligó A trabajar Mucho más En ese En ese sentido Hasta que Llegamos A la actualidad Donde Bueno Prácticamente Se plantea Una suerte De Redacción Paralela ¿No? De la web De nuestra nueva web Me tocó vivir En la década Del 80 La revolución Tecnológica De la televisión Que fue El primer medio Que la sufrió Pasar de la televisión Analógica A la televisión Digital Hasta llegar Al HD Que es Que es hoy Que implica Una inversión Cuantiosa En dinero Para la empresa Que lo hace O en el caso De una institución Como la cooperativa Acá tengo Los directivos Que me podrán Ratificar Y no dejarme Mentir De lo significativamente Oneroso Que significa La evolución Tecnológica En la televisión Gracias a esa Inversión Tecnológica Esa inversión Económica Hoy La gente De Río Tercero Puede tener Televisión De alto nivel Al mismo nivel De las grandes capitales Del país O de cualquier lugar Del mundo Muy bien De esta manera En un primer momento Como estaba pensado La insertación Por parte de estos cuatro Referentes Muy reconocidos De nuestra ciudad Donde A través del respeto Del silencio Y de la participación Allí presentes Los colegas Hemos podido Disfrutar De lo que ha sido Este repaso Por la prensa Y poder también Conocer la realidad En este caso De la prensa gráfica Por supuesto Presentes En una noche Distendida Donde podríamos Encontrarnos Reconocernos Volver a ver A colegas Que han estado En algunos medios Luego trabajando En otros Un espacio Realmente necesario Agradecemos entonces Esta oportunidad Con algunos de ellos Hemos podido Hacer algunas notas Con otros Solamente Nos hemos dedicado A charlar Mucho largo Y tendido Unificar criterios Reconocernos Sentirnos Parte Todos Del periodismo Que hacemos En Río Tercero En cada uno De los diferentes medios Con los cuales Nos atrevemos A comunicarles A ustedes La información Con algunos de ellos Que los ponemos A su disposición Compartimos esta experiencia Nosotros arrancamos En el 2014 Siendo una computadora Prestada Y en mal estado Eso es lo que éramos Si lo que había detrás Era un cuerpo musical De rock nacional Muy trabajado Durante muchas horas Para que tuviera la radio Toda una identidad musical Que era lo primero Que nos importaba Y lo que todavía Conservamos Luego Se empezaron a sumar Compañeros al trabajo Nosotros hicimos Montamos un estudio Comenzó a trabajar Con nosotros Fabián Minichetti Comenzó la querida Pauli Sosa A la tarde Ahora sumamos A Pablo Jeque Que arranca a las 4 de la tarde Con un programa De rock nacional también Pero El esquema musical Sigue siendo el mismo La radio no pierde Identidad En ninguna De sus propuestas musicales Siempre fue como Lo primordial Y también esto Se empezaron a acercar Amigos Amigos que a veces Hacen columnas Amigos que vienen Y hacen alguna colaboración Y es eso Una radio hecha Entre amigos Así que además De darnos el gusto De trabajar La pasamos bien Y el desafío También de estar presente En otra ciudad Como el caso de Villa María Si Villa María Es una propuesta Muy ambiciosa Que planteamos Principalmente El año pasado Y ahora estamos Reviendo eso Para ver Cómo podemos Arrancar este año Allí también En la ciudad De Villa María Esa es la intención Pero bueno Fue una propuesta Muy ambiciosa Del año pasado Bueno La verdad que Es muy interesante Y bueno Y también Mucha responsabilidad Porque como vos Decís Somos un medio Que representamos Incluso a la mujer Hoy por hoy Como lo que estamos viviendo Con la legalización Del aborto Que se quiere establecer Un montón de temas Que nos toca Asumir Y bueno Es bastante Desafiante Y mucha responsabilidad Tenemos que tener En este sentido Saber lo que estamos Comunicando Saber hasta dónde Llegamos Que llegamos a todos lados Y no sabemos Tampoco Hacia quién Porque Un medio radial Llegamos a cada familia Con distintas Convicciones Ideales Y tratar De no ofender A nadie No es muy fácil Pero bueno Es una tarea Apasionante Tratamos de establecer Por sobre todas Las cosas La educación A mí me gusta Muchísimo El otro día En una entrevista Me preguntaban Acerca De esto Y yo decía Bueno Un medio Periodístico Tiene que Investigar Informar Pero por sobre todas Las cosas También educar Que es muy importante Para que los valores Se sigan estableciendo Algo que se ha perdido Muchísimo En la sociedad actual Nuestro formato Y nuestras ganas De hacer radio Todos los días Nos ha llevado hoy A que La franja etaria O sea Las edades Son incalculables Y que Por ahí Con las mediciones Que hacemos De lo que se llama La televisión El rating Y la radio El share Nos ha dado Como muchas sorpresas En el último tiempo O sea Es como que nos llena De responsabilidad De todos los días Para Para hacer Que cada jornada Sea un día distinto Para el oyendo Así que la verdad Que primero Les agradezco a ustedes Los escucho Y los veo Perdón Los veo todos los días Creo que estamos Formando un río tercero Comunicacionalmente Muy fuerte Y eso me pone Muy contento Porque Pienso que Lo local Cuando se fortalece Y cuando se comparte Cuando se da Se llega A un crecimiento Digamos Espontáneo Así que Y la verdad Que estoy Contento De estar acá Compartiendo Con todos ustedes Son 18 años Ya en el medio 15 Para 16 De política Exclusivamente Y también Dándole un cariz divertido Porque si no es un plomo A mala política Plomo Para la pobre gente Entre que los padece En las decisiones Y tener que ser Y tener que ser Todo el tiempo Sin aspecto Es aburrido Vicky Giano En los medios Vicky Giano En la ciudad Tu perspectiva Tu forma de ver El periodismo Y de entenderlo En estos tiempos Como para ir cerrando También tu paso Por este medio Bueno yo no trato De entender mucho El periodismo Porque a mi me parece Que es Es la mirada Es solamente Una mirada Del paisaje Y que uno Lo transmite Lo mejor que puede Me parece que No cambiamos La opinión pública Porque la gente Es inteligente No hace falta Que otro le diga Que pensar Que decir Sino simplemente Damos una mirada Y bueno Todos los días Establecemos en las moscas Un juego Un juego Que si tenés ganas Lo jugás Y si no Nos cambias Bueno si Ya algunos años Que estamos en esto También adaptándonos A los cambios Que son Son muy rápidos Muy vertiginosos En algún momento Con Kiko Siempre Priorizamos Nombrar la frecuencia Por ejemplo De la radio En la que estábamos Hoy priorizamos Que estamos por internet Para el mundo Y para los que están Acá en la zona También nos pueden Escuchar por radio Yo creo que ese Es uno de los cambios Más importantes Desde el punto de vista De los soportes Bueno lo periodístico Lo de contenido Esa esencia De una forma de trabajar Y de narrar Lo que ocurre Creo que no cambia mucho Ni tiene que cambiar Tanto tampoco Porque si uno tiene Una fórmula Un estilo Que medianamente Es aceptado Por ahí hay que seguir Un poco ese rumbo Si es cierto Lo que dice Nico Ir adaptándonos Por ahí nos llama Mucho la atención Con Nicolás De que por ahí Nos están escuchando O al menos Nos enteramos Por estas cuestiones De que se va Modernizando Toda la tecnología Nos enteramos Muchas veces De gente Que está mucho más lejos Esta tecnología Esta tecnología Nos va acercando Quizás Mucho más A la gente Que está lejos Y nos va Alejando a la gente Que está cerca Estas cuestiones Que por ahí Nosotros no podemos Manejar Pero que nos da gusto Como dice Nicolás Saber que nos están Escuchando en Sunchales Amigos de Formosa A través de internet Y algo que antes Nosotros dábamos Como algo secundario El tema de la web Ahora lo tenemos Que poner como adelante Y después decir Como dice Nicolás Que además Nos pueden escuchar por aire Va mucha gente El tema de los teléfonos Y la radio Que tienen los teléfonos Va mucha gente Con auriculares a la cancha Y nos escucha Nos hace saber Nos levanta la mano Nos saluda Y a nosotros Nos pone muy contentos Porque bueno Vos Flavia sabes muy bien Creo que nosotros Nos nutrimos de la gente Cuando a vos te cuentan Y te dicen Veo el noticiero Creo que es lo que En definitiva Nosotros queremos transmitir En nuestro trabajo Que tenga algún sentido Muy bien Con esta información Y con estas experiencias Compartidas con cada uno De ustedes Nos vamos a la pausa En Local Noticias Ya regresamos El sábado 16 Desde las 9 de la mañana En el Salón Auditorium De la Cooperativa Los esperamos a todos Para compartir La tribuna Del Auditorium De Belgrano y Colón Para ver en directo El partido De Argentina-Islandia El debut De nuestra selección Sorteos Regalos de camisetas De pelota de fútbol Banderas Un gran acontecimiento Para vivirlo Como si estuviésemos En la cancha Pero en el Auditorium De la Cooperativa No se olvide La entrada es libre Y gratuita Los esperamos El sábado 16 Desde las 9 de la mañana Para ver juntos El primer partido De nuestra selección Frente a Islandia En el Mundial de Rusia Prevenir es salud Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto Informes y entrevistas Con los referentes De cada especialidad Una mirada integral Sobre la salud Y la persona Prevenir es salud La prevención Como estilo de vida En la cancha Hay equipo En nuestro auditorio También Te esperamos El sábado 16 de junio A las 9 horas En Belgrano y Colón Para vibrar La previa Del primer partido De Argentina En el Mundial Y luego disfrutar Del mismo En pantalla gigante Alta definición Habrá sorteos Y regalos Taller de iniciación A las nuevas tecnologías Especialmente dirigido A personas adultas Que desean conocer más Sobre el uso De los dispositivos Y el uso De las redes sociales Whatsapp Facebook Cómo capturar fotos Y videos Cargar tus contactos Para mayor información Comunicate al 411111 Es una invitación De la cooperativa De la cooperativa de obras Y servicios públicos Limitada De Río Tercero En este 14 de junio Un nuevo Una nueva fecha Un efeméride Que nos convoca A cada uno de nosotros En la conciencia En el creado De conciencia Acerca de constituirse En donante de sangre Día mundial Del donante de sangre Nosotros con la directora Del banco de sangre Uno de los servicios Con los que cuenta La cooperativa En nuestra ciudad La doctora Ivana Viladriz ¿Cómo estás Ivana? Muy bien Bueno doctora Gracias por venir Vamos a charlar un ratito Acerca de la importancia Que tiene crear conciencia Para constituir Cada uno de nosotros Esta faceta Altruista Humanitaria El acto Más humanitario Quizás por excelencia Que es el de la donación De sangre Si ya desde hace varios años Se conmemora Este 14 de junio Como el día mundial Justamente con esa función De incentivar a la gente A no perder Esa capacidad De poder compartir Su estado de salud Como siempre digo yo Con alguien Que no está también de salud Y este año Justamente el lema Es Darte a los demás Donar sangre Compartir con los demás Tu vida Por eso siempre agradecemos A la gente que se acerca Y que dona En nuestro banco E invitamos a aquellos Que todavía no se animan Que logren tomar coraje Y que venzan ese temor Porque realmente Es un mínimo tiempo Que lleva la extracción Y no trae ninguna consecuencia Además nosotros tenemos Los cuidados correspondientes Con el tema De registro De signos vitales Y si no se encuentra Como corresponde Con los valores Que por ley Nos requiere No se hace La extracción Claro que si El donante Tiene una edad Digamos que lo habilita Para poder constituirse Es un donante de sangre Debe haber requisitos Que tienen que ver Con la salud Con el peso Y en este sentido ¿Cuántas veces Una persona puede donar En el transcurso del año Por ejemplo? Claro Si es entre 18 y 65 años Que pesen más de 50 kilos Y los hombres Pueden donar cada 3 meses Las mujeres cada 4 En nuestro caso particular Como banco de sangre La gente viene Aproximadamente Una vez al año O una vez cada 2 años Porque Bueno Tenemos mucha gente asociada Por lo tanto Muchos donantes Claro que si Pero de todos modos Siempre estamos Incentivando a aquellos Que ya cumplieron Los 18 Que se presenten Y tenemos una buena respuesta A la convocatoria Cada año Aumenta más La cantidad de gente Que ha donado Por primera vez Nosotros después Generalmente Los homenajeamos Con el día nacional El donante de sangre Que ya es en noviembre Aquellos que se atreven A donar por primera vez Con sus 18 años Claro que si ¿Cuáles son los principales Temores Las resistencias Los prejuicios Los mitos Que hay acerca de Ser un donante de sangre Sí, el miedo principalmente Es no saber Qué va a pasar Si se va a desmayar El miedo del dolor Del pinchazo De la aguja Como aquel que tiene miedo De ir al odontólogo Claro Es lo mismo El ruido del torno Pero digo De todos modos Hay gente que viene Que vence ese temor Y ha venido a donar Y sigue donando Que eso es para nosotros Lo importante Porque la seguridad Y la calidad En el mismo componente Que obtenemos Es en el tema De la reiteración Del donante de sangre Porque es un donante Que año a año Es estudiado Y tiene un seguimiento En sus análisis Claro Entonces eso es lo que Nos da a nosotros La garantía De tener un componente Seguro A pesar de que cuenta Con los análisis Correspondientes Cada vez que dona También con lo de Biología molecular Claro Pero no tener La persona que dispone De sangre obtenida Por reposición Es lo que le asegura Que puede tener Un componente De mayor calidad Lo que se tiende A nivel mundial Es la donación Voluntaria Es decir Que la persona Aprenda Desde chico Que donar sangre Es un acto Tan simple Como ponerse Una zapatilla Claro Sin que lo convoquen Es decir Que voluntariamente Adhiera Se dirija A un banco de sangre Y diga Vengo a donar Sin que le hayan Solicitado su presencia Sí, sí, sí Igualmente nosotros Como te vuelvo a reiterar Tenemos casos De ese estilo aquí Lo hacemos A la extracción Y también lo invitamos A asociarse Porque nuestro sistema Es un sistema Que es solamente Para aquel Que es asociado Al servicio Que presta la cooperativa Que es en este caso El banco de sangre Claro que sí Claro Ahí radica la importancia De contar Con asociarse Al banco de sangre Asociarse Porque tenemos casos También de muchas familias Que dentro del grupo Familiar es negativo Y tienen muchos hijos Sobrinos Primos Pero siempre reiteramos Lo mismo también Que siempre está el pero Muchas patologías Como trasplante hepático O trasplante de médula ósea A veces requieren Hasta 60, 80 donaciones Y no hay convocatoria familiar Que pueda cubrir Esa necesidad transfusional Y los soportes transfusionales Que se hacen Desde los bancos de sangre Son realmente importantes Y que la gente Pertenezca A un seguro Como es Este banco de sangre O un servicio Como es este banco de sangre Es muy interesante Claro que sí Solamente Con recabar Algunos comentarios O algunas vivencias De gente Que no ha tenido La posibilidad Porque en otras localidades No tienen banco de sangre O porque estando En Córdoba Capital No llegan a un banco de sangre A inscribirse Lo que después Les toca vivir Claro Y realmente Toma importancia Más que nunca Este eslogan Con el cual Nosotros conocemos Y que lo difundimos Permanentemente Donar sangre Es donar vida Cuando uno pasa Una situación extrema En este sentido Toma dimensión Y mientras no lo vive Quizás No es consciente De lo que puede llegar A ocurrir Por eso Donar sangre Por eso incentivar Por eso Alentar a los jóvenes Más que nada Todo tiene que ver Es decir Hay una estadística Que dice Que De cada 10 personas Fácilmente 4 En el transcurso De la vida Van a necesitar Transfusiones de sangre Porque lo que es Un accidente Que de bien que estabas Tuviste un accidente Una fractura expuesta De fémur Lleva transfusión De sangre Una fractura De cadera Una persona Entrada en años Que tiene una caída Que se fractura La cabeza de fémur Lleva transfusión De sangre Y ni hablar De gente Que requiere Cirugías más complejas Como son Patologías cardíacas O ya Cirugías de tipo Transplante hepático Bueno Todo eso Doctora ¿Cuánto tiempo hace Que funciona el banco De sangre aquí Como servicio De la cooperativa? Desde el año 93 Funciona como un servicio Que presta la cooperativa A la comunidad Tanto de Río Tercero Como de Alma Fuerte Porque trabajamos en conjunto Con la cooperativa De Alma Fuerte Así que bueno Desde ya Nuestro agradecimiento Nuestro saludo A la gente Que siempre Nos dona sangre Muy bien Bueno ayer Para ir cerrando Una importante presencia La del doctor Daniel Gómez Jefe del servicio De toxicología Del hospital de urgencias Hablando con los jóvenes Organizado por supuesto Por la cooperativa En el rol que te compete Como directora Del banco de sangre Una muy buena presencia Una muy buena convocatoria Si ya por tercera vez Hemos convocado al doctor Y cada vez que viene Nos da placer Que la gente aproveche Que los chicos Escuchen Realmente Lo que él enseña Y que los aconseja Y que les da Un pantallazo De lo que está pasando En todo No solamente en Córdoba Capital Sino aquí Y porque también Hay muchos que se van a estudiar Y tienen que estar preparados Para lo que pueda ocurrir Estando en una localidad Más grande Y la consecuencia De acercarse A lo que es Todo tipo de droga Tanto marihuana Como cocaína Y la consecuencia De lo que es tomar alcohol Muy bien Bueno hermosa Muy linda la charla Fue muy bien recibida Bueno gracias doctora Por estos datos Tan interesantes Por esta motivación Permanente Para que las personas Podamos conocer Cada vez más Acerca de la donación De sangre Y para nosotros También es un gusto Tenerte aquí en el piso Muchas gracias Bueno Muchas gracias Continuamos en Local Noticias Como cada jueves Sesionó el Consejo Deliberante A las 10 de la mañana Con la presencia De todos los ediles A partir de la información Y de haber recibido Demasiadas notas Notamos que ha sido Un poquito más Que en otros momentos O en otras Posibilidades Que ha tenido El Consejo De sesionar Han sido Muchas notas Que han ingresado Con distintos requerimientos Que cada una Fue derivada A cada una De las comisiones Que le corresponden Distintos proyectos Varios proyectos Que fueron presentados Proyectos Que no estaban tratados En despacho de comisión Así que cada uno De ellos Por parte de los bloques De la Unión Cívica Radical Del bloque Es posible Del bloque Frente Todos por Río Tercero Cada uno En la posibilidad Que ha tenido De presentar Sus diferentes proyectos Que van a ser Cada uno Derivado A las distintas Comisiones Ya sea En obras públicas En educación En cuanto a acción social En cultura En promoción económica Y para ello También en despacho De comisión Hoy se ha estado Tratando y abordando Con respecto A la acción social Salud pública Seguridad y medio ambiente Lo que está referido Al proyecto de resolución Del bloque Frente Todos por Río Tercero Para poder solicitar Este informe Al Ejecutivo Acerca de los beneficiarios Del plan de gestión De comedores Pайcor Del interior De la provincia De Córdoba Ya lo habíamos mencionado En otras posibilidades Así que También ha sido Tratado En despacho de comisión En la jornada Del día de hoy Con respecto A una nota Mediante el cual Se ha comunicado A la población El proyecto De ordenanza Poder desafectar En cuanto a lo público Y a lo privado Al donar Al superior gobierno De la provincia Un lote De terreno Para la construcción Del jardín De infantes En barrio Parque Monte Grande Que ha hecho Lo respectivo En cuanto a la segunda Lectura Y referido También A la comunicación De poder Dar conocimiento De distintos expedientes Que contiene El proyecto De ordenanza En la rectificación De presupuesto Del ejercicio 2018 Que había sido Aprobado En primera lectura Se realizó La segunda Lectura Estos fueron Los temas Abordados hoy En la sesión Del consejo Deliberante De nuestra ciudad Hacemos una pausa En local noticias Ya regresamos Muy buenas Y Desde san ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto enorme de compartir con ustedes muchas cosas. Nos ven todos los viernes. La posibilidad ahora de compartir juntos el primer partido del Mundial. La cita es en el auditorio de la cooperativa. Los esperamos, queremos estar juntos a ustedes en lo que es el debut de nuestra selección. Habrá premios, sorteos, entretenimiento, diversión y lo que busque. Porque juega la selección y es una fiesta. No se olvide, sábado 16 a las 10 de la mañana es el partido. A las 9, lo esperamos ahí. Les quiero agradecer profundamente la afectividad, la paciencia, la dedicación. La ternura que han puesto para atendernos, a nosotros, a los ancianos. Digo ancianos porque ser ancianos es ya tener sabiduría. Lo viejo no sirve porque se descarta. Entonces yo quiero agradecerles a ustedes esa dedicación que han tenido para estos ancianos. Actitud que nos reivindica a nosotros los que transcurrimos esta parte de nuestra vida. Porque a veces el sistema es duro y nos maltrata. Y acá nos hemos sentido. Otra vez niños, atendidos. Coreia de la Aervice. 15. 16. 16. 17. 26. 16. 20 Сер. 20. 16. 17. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y la historia comienza justamente donde quedó, cuando esta familia, la familia Parr, queda con un plan trunco que no saben dónde ir, no saben qué hacer y ya tienen que trabajar desde la clandestinidad. Entonces se van a vivir a un hotel en donde tienen que esconderse, pero la historia empieza a cambiar y alguien los vuelve a necesitar. Pero en este caso y en esta película, la mujer va a ser la que va a encaminar toda su travesía y es la que sale al mundo a ser de superhéroe. El hombre se queda en la casa, se queda en la casa con los niños, con las tareas escolares, con este bebé Jack Jack que va teniendo superpoderes que los van descubriendo. Así que un planteo muy interesante también, actual sobre la familia, sobre los poderes y sobre esta familia que se reinventa en los roles para seguir funcionando como superhéroes. ¡Muy mal rollo! ¡La papá no es una muerte! ¡Ayúne! Si se hache bene, la paternidad es una heroichidad. Si se hache bene. ¡Hijo, tienes poder! ¡Sí, mi pequeñín! Brad Beard, entonces también creador de Ratatouille, de Misión Imposible, de otro tipo de películas. Y ahora que llega con este gran éxito a las pantallas, a la pantalla grande, también en Río Tercero se va a estar poniendo hoy por primera vez esta película, hoy por la tardecita. Hay varios horarios, una excelente propuesta para el fin de semana y más con estas temperaturas bajo cero. Qué mejor que ir al cine en familia para disfrutar de esta gran, gran película. Así que a todos los fanáticos es la dedicatoria para esta película. Y ahora sí nos vamos con una noticia muy linda porque tiene que ver con los libros, tiene que ver con la biblioteca, tiene que ver con instituciones que van llegando y acercándose a los 100 años, al centenario. Porque estamos ya en una ciudad que ha pasado los 100 años, pero que las instituciones comenzaron a transitar, a caminar, a sostenerse luego. Y la biblioteca es una de ellas. El año que viene se va a cumplir 100 años de esta primera idea, de un grupo de ferroviarios que querían hacer una biblioteca para la ciudad. Y así se continuó tantos años, tantos cambios, tantas cosas que se mantuvieron igual. Porque uno entra y se siente el olor todavía a libros y está llena de libros y de documentos históricos en ese lugar. De obras de arte, de tantas cosas que tiene este lugar y que se va modernizando y creciendo. Porque ni hablar de todo lo que tiene hoy en día la biblioteca. Hay algunas personas que están pensando en poder hacer su libro centenario, el libro centenario de la biblioteca. Y por eso estuvimos con Susana Trespi, que fue en algunos años, en varias oportunidades, presidente de la Comisión de la Biblioteca. Con Liliana Gorocito, que es profesora de Historia. Y también Tomás Campos, que va a ser el encargado de editar y de ilustrar de algún modo. Y de ir diseñando este libro porque va a ser un libro muy especial. Que va a tener fotografías, documentos históricos, línea de tiempo y mucho más. Estuvimos con Susana y con Liliana para que nos cuenten todos los detalles de esto que se viene. Y que ojalá, ojalá se pueda terminar para el centenario de esta institución. Es un proyecto que tiene mucho tiempo. Que ahora se está concretando, se está haciendo visible. Y que comenzó Susana hace mucho, ¿no? Con el relevamiento, sí. Sacando todo lo importante de los libros de acta. ¿Cómo es volver a recorrer 100 años? ¿Cómo es para vos, como profe también, de Historia y de saber tanto, poder concentrar en una institución lo que ha pasado en Río Tercero y ir relacionándolo hoy y que esto dé el resultado de un libro? Es un desafío hermosísimo porque contar la historia de la biblioteca implica reconocernos a nosotros como ciudadanos en la vida social y cultural. Desde el mismo momento en que se funda la ciudad empieza a haber movimiento cultural. Y la biblioteca es la que va a tener la misión de conservar, transformar y proyectar hacia la sociedad ideas, formas de pensar, formas de vida. Y todo está plasmado, intentamos, en estas páginas. Yo lo veo más desde afuera porque yo, si bien la conozco la biblioteca, nunca formé parte de la comisión de la biblioteca. En el caso de Susana es doble su aporte porque ella lo vive, lo vivió y ahora lo escribe. Para mí es importantísimo porque llevó muy mucho tiempo, años te diría, el relevamiento de los libros de acta. ¿Para qué? Para que la historia tuviera ese sabor a la vida familiar que cada comisión llevó acá. Entonces ahí están las ideas, lo que se debatió, lo que se resolvió. Por supuesto que ponemos solo los logros, pero tan importante ha sido porque es como desde la intimidad más profunda de la institución, de ahí sale la historia. Luego complementada con los libros de historia que ya conocemos, con el de Fernando Colauti, con el otro, Crisol de Razas, que es de Hugo Rodríguez, con los periódicos de la época, Nueva Vida, Timón, qué sé yo, vamos sacando. Y luego con la tradición oral. Porque de eso también se trata, de lo que la gente recuerda. Hay gente muy memoriosa que ha hecho aportes, como la señora de Cagia, o sea, Chuchi de Bereus, como la señora de Carranza, que es de ahorita Reciales, que recuerdan que han formado partes de las comisiones. Chuchi fue también bibliotecaria. Entonces todo eso ha dado una visión riquísima de la vida de la institución y del pueblo. En cuanto proyectan escribir este libro, poder darle la forma, sabemos que también está la intervención de Tomás Campos. Sí, Tomás está en el diseño, está trabajando con nosotros. En verdad el libro tiene como varias partes. Tiene, por ejemplo, una línea de tiempo donde se especifican los hechos históricos del mundo y los de la Argentina, de cada capítulo. Y después el relato de la historia de la biblioteca en ese capítulo. Esto nos va a permitir relacionar cómo iba la biblioteca adelantándose en la vida cultural y relacionándose con las ideas, por ejemplo, o la forma de pensar del mundo. ¿Hay alguna forma de acercar aportes, una idea, una historia, una anécdota? Sí, eso es lo que pedimos y la gente aporta, evidente. Pero lo reiteramos, pedimos fotografías, anécdotas, cosas que hayan vivido aquí en la biblioteca, que les parezca de interés. Vamos a tratar de que esté todo. Es un trabajo complejo. Hay que tener en cuenta muchas cosas, entonces es como que lo estamos haciendo... Queremos presentarlo para El Centenario. Si se pudiera antes, mejor, pero bueno, vamos a intentarlo. Es la ilusión que el libro salga muy bonito y que le podamos poner edición del Centenario. Eso es lo que queremos. Muy bien, vamos con la última pausa en Local Noticias. Ya regresamos con la información de servicio y el cierre. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto enorme compartir con ustedes muchas cosas. Nos ven todos los viernes. La posibilidad ahora de compartir juntos el primer partido del Mundial. La cita es en el auditorio de la cooperativa. Los esperamos, queremos estar juntos a ustedes en lo que es el debut de nuestra selección. Habrá premios, sorteos, entretenimiento, diversión y lo que busque. Porque juega la selección y es una fiesta. No se olvide, sábado 16 a las 10 de la mañana es el partido. A las 9, lo esperamos ahí. La vida son obstáculos a diario. Si vos no lo sabés superar, vas a tener una vida triste, digamos así. Lo nuestro es sumar un poquito de arena. Yo creo que podemos cambiar las cosas haciendo un poquito cada uno. Es que estamos dispuestos a crecer y a escuchar y a recibir propuestas para ir haciendo un lugar de encuentro. Lo que nosotros tenemos que propiciar es cuidar al artista y especialmente al artista de acá. Se lo debemos a ellos. Así que me parece que es una misión que tiene la biblioteca. Esto no es ir contra alguien, sino es tener la mirada en salvar la vida de una persona. Esto es una construcción social que la hace desde la acción individual hasta la institucional. Mamá dice, ¿sabe por qué a vos te salen bonitas las tortas? Dice, porque vos las acaricias. Cuando hacemos algo solidario que toca a temas de la ciudad, el ofrecimiento, hemos juntado útiles escolares. Y han ido gente con la camiseta de River. Y la vida sí, tiene tropiezos, pero tiene cosas muy lindas. La información de servicio en el último bloque, como todos los días. La ponemos a su disposición a través de la pantalla. Yo les voy a ir relatando lo que dice en pantalla acerca del cierre de la moneda extranjera. El dólar para la compra, 26,80. Para la venta, 27,80. El euro para la compra, 32,40. Y para la venta, 33,40. También la información de servicio con respecto a granos, cereales y oleaginosas. El trigo, 5.890 pesos la tonelada. El maíz, 4.260 pesos la tonelada. Y la soja, 7.295 pesos la tonelada. En tanto que el girasol y el sorbo en el día de hoy continúan sin cotización en la hora del cierre matutino. Los datos del tiempo que complementan esta información en el cierre. Ver el pronóstico extendido también que va a pasar con las frías jornadas en los próximos días. Y vamos a comenzar por el día de hoy. Con esta mínima que se registra en 2 grados bajo cero. Y la máxima que alcanzaría los 10 grados. Para mañana viernes, cero grados en la mínima. Con una máxima que alcanzaría los 12 grados. Para el sábado, también cero la mínima. Y catorce la máxima. Mi corazón, desde entonces, la llora a diario. No importa. Por ella no supe qué hacer. Se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé. Solo sé que se me fue. No sé. Todo lo que quería. Ilusión es el tema que estamos escuchando en este cierre de Local Noticias. Interpretado y de la autoría de Julieta Venegas. Junto a la garcilera Marina Monte. Marisa Monte, perdón. Si no le erro en el nombre del tema, es en el nombre de los intérpretes. Vamos con la información final que tiene que ver con esta invitación que hace la cooperativa para todos los que tengan ganas, el sábado a la mañana de alentar a la Argentina con la presencia aquí, en el auditorio de la cooperativa. Desde las 9 de la mañana va a emitirse un programa, la previa, así se llama este programa, con periodistas en vivo, que van a estar haciendo el análisis, obviamente, de la previa de lo que es el partido de Argentina-Islandia en este comienzo del Mundial. Así que después, los que quieran quedarse presentes a este debate, a esta información, que van a estar ofreciendo diferentes periodistas deportivos de nuestra ciudad, en esta mesa redonda que se va a armar para debatir, para analizar y para compartir la información, va a realizarse la transmisión en vivo del partido en pantalla gigante, así que pueden acercarse cómodamente en el auditorio de nuestra cooperativa, todo está dispuesto, la entrada es libre y gratuita, encontrar un lugar donde compartir con otros la visualización de este partido. Y luego, continúa por una hora el programa para poder comentar y realizar los comentarios pertinentes a el después del partido, para ver, analizar, debatir, que seguramente algún debate se va a formar por parte de estos periodistas deportivos que van a estar en este lugar, haciendo un programa en vivo, especialmente el sábado desde las 9 de la mañana y hasta una hora después que finalice el partido de Argentina-Islandia. Nos vamos ya con la información final, que es el saludo para el día de mañana, que nos volvemos a encontrar a las 13, sin duda, aquí en esto que es Local Noticias. Marisa Monte. 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 ¡Gracias!